Bueno, seguimos con sellos, ¿eh? Aquí tenemos uno de Bélgica, de 1970. Bueno, os lo voy a enfocar ahí un poquito, que lo veáis mejor, ¿eh? Bueno, de 1920, 1970. 1970. Eupen, Malmedy, y este, bueno, ya no sé pronunciarlo, así que lo voy a dejar ahí, amigos, que lo veáis y que opinéis lo que vosotros queráis. Bueno, ahí os lo voy a dejar, vamos a ir a pasar a por otro, venga. Ya veis un sello de 1970 de Bélgica. Venga, vamos a por más.